Música 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 ¡Ponchos! ¿Cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás ponchos? Me olvidaron del coche, ya fueron bien. Hay que hacer algo. Yo como... Oigan. Ya tengo coche por fin. Sí, cine. No sé, como que yo tengo hambre. Apoya la idea de ir a comer. Hablando de comida... Facebook hay un grupo de Mentepec, que están haciendo un concurso para un buffet de conis. Ay, está padre. Vamos a conversar todos. Ay, sí. Tengo mucha hambre para comer. Tengo mucha hambre para comer. Parecen parejas. Mejor no. 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 ¡Gracias! 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 Señorita, le andemos por unos minutos para dar una... ¿El de Cunhos? Sí. Sí, el boleto lo tienen que buscar en cualquier parte de la escuela. ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Digame por el grupo muy bien! ¡Con muchos de los dos! ¡Ah, sí, claro! ¡Con todo lo que me gusta de cualquier parte! ¡En cualquier parte! ¡Ok, bien! ¡Ganaste! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pestejando? ¡Claro! ¿Qué esperaba? ¡Claro que sí! ¡Checar, checar, checar, checar! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Odio? ¿Qué hubo? ¿Me lo aseguro? ¿Me lo aseguro? ¡Sí, mira! ¡Máncho! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo por Dios! ¡Dámenlo por Dios! ¡Dámenlo! ¡El atiende! ¡Dámenlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos Poncho! ¡Jesús llevando! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Yo te voy! ¡Moleta! ¡A ver hombres, por favor! ¡Ahhh! ¡Alfonso! ¿Qué tal? No, señor de la O y señorita García. Me deben 500 pesos. ¿Qué? Han roto el mantel. No es cierto. Sí, lo siento. Y su cupón, su cupón. Gracias. ¡Gracias! Cuatro, por favor. No wait a ver, no es que os quiero saber. No lo vemos. Es que os quiero saber. Aw, sí, se les va a abrir. ¿Ottes? Sí sí sí. ¡Mira! Hay cupones. A ver al cocheo. A ver. No, sabes qué, encontré una... una ¡No, no, no, no! ¡Las llaves! ¡Los grandes montes! ¡No! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Yo yo! ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Ariéndola! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡La pesa nunca se canta! ¡Tres! ¡Acción! ¡Se ve súper delazo! ¡Qué bueno! Te crio, guía, viento. ¡Acloud! No, 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 no! Gracias.